Así se le llama aquí porque la primera persona que vino a habitarla se nombraba Sebastián. Actualmente la familia que se encuentra viviendo aquí alrededor de entre 5 y 7 personas, dependiendo si siguen habitando esta cueva. Más antes fue habitada por otra familia. La piedra es su origen volcánico, Tupa es el nombre de la piedra. Y vemos aquí en esa parte que es la cocina. En el invierno, estas 5 o 7 personas que llegan a dormir aquí, pues en el invierno todos duermen en la cocina, aprovechando el calor de la planta que ponen ahí. La piedra es su origen volcánico y refleja, absorbe, refleja mucho el calorcito. Entonces, ¿es agradable estar ahí o qué? El humo, pues... No se ve muy bien, pero estamos aquí en el barrio de los hongos, y el aire no deja que se escuche bien. Oh, vaya. Voy. Buenos días. No nos habíamos saludado desde ayer. Ahorita estamos aquí en el Valle de los Monjes, estamos explorando así como ciertas formaciones de roca, y, bueno, pues mejor las dejo con las imágenes porque están mejor que en mi casa. Y, bueno, pues mejor las dejo con las imágenes. Y, bueno, pues mejor las dejo con los hongos, y, bueno, pues mejor las dejo con las imágenes.